Cuando se habla de drogas se da a menudo un fenómeno un tanto extraño que es el de encontrarte a una persona que habla de una droga diciendo que eso no es una droga. Suelen basarse en que esa droga en concreto proviene de una planta, o ha sido usada durante miles de años, o no es adictiva, o es inocua, y la definición de droga, según la Real Academia de la Lengua, es sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, depresor, narcótico o alucinógeno. O sea, que algo sea una droga no implica que sea producido de forma sintética, ni que sea algo adictivo, ni que sea algo pernicioso para la salud, ni que sea algo de reciente invención. Entonces, esa gente que dice, el DMT no es una droga, como osas, como osas llamarle droga, al DMT, que el DMT sale de una planta, es una medicina natural, y lleva usándola miles de años, personas muy sabias que viven en los árboles. A mí ese rollo de idealización de las personas que viven en la selva, de las drogas que nos dan los árboles, y cosas similares, me da un poco la risa, la verdad, me resulta cómico. Hay montones de drogas que salen de las plantas, y que son muy nocivas, que son muy adictivas, que, por ejemplo, el estramonio, el floripondio contiene una sustancia, que es la escopolamina, son plantas, y contiene una sustancia que te puede matar, que mata gente todos los años, que es muy nociva. El LSD es algo sintético, producido, fabricado, inventado por los humanos, y que no crea adicción, y que no crea, mmm, mmm, que no causa ningún tipo de daño orgánico, y que es inocuo. Y... es una droga, igual que lo es el DMT, no importa de dónde lo saques, las silocibes, y el LSD, tienen un efecto bastante similar, y el hecho de que las silocibes sean unas setas, y el LSD sea algo sintético, no las convierte en algo que sea menos droga que el LSD. Mmm... muchas veces yo creo que se debe a que esta gente sigue arrastrando ese prejuicio social de que droga equivale a adicción, a daño para la salud, a... muerte, yo qué sé. mmm... Y caemos otra vez en lo mismo que cae tanta gente, con el tema de llamarle drogas a todas, menos las que ellos toman, o las que a ellos les gustan. Igual que la gente que fuma tabaco y que toma alcohol y dice, no, yo no tomo drogas. Igual que esos, hay gente que toma DMT y dice que no, que eso no es una droga, porque como a él le gusta, pues dice que no es una droga, o como... él idealiza a determinadas culturas, pues dice que eso no es una droga, o como idealiza... al... una droga tiene que ser algo pernicioso, cuando... mmm... hay un montón de cosas perniciosas que no son drogas, y hay un montón de drogas que no son perniciosas, y una droga no tiene por qué ser adictiva, ni tiene por qué ser nociva, ni tiene por qué salir de una planta. Y... el hecho de que... mmm... tú mismo produzcas determinada sustancia, como ocurre con el DMT, que algunos utilizan eso como argumento para decir que el DMT, por ejemplo, no es una droga, mmm... tú si coges una planta con DMT, y la preparas de forma que tú la consumas, y consigas unos efectos determinados, eso entra dentro de la definición de droga que dimos antes, y... y además también es aplicable a muchas cosas como los opiáceos, tu propio cuerpo produce opiáceos, y eso no significa que cuando tú consumes opiáceos no estés consumiendo drogas, claro que sí, y también cuando consumes GHB, aunque el GHB lo produzca también tu propio cuerpo, el GHB si lo consumes es... 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 una droga. Y... yo no veo... mmm... razón para... esa demonización, una vez más, por parte de gente que va muy abierta de mente, sigue demonizando la palabra droga, como si fuera algo nocivo, y sigue haciendo esa diferencia entre... lo que llaman natural y lo que llaman no natural, como si una cosa fuera necesariamente más sana que la otra, vete al monte, ponte a comer yerbajos, igual... no vuelves, igual te mueres ahí comiendo yerbajos muy naturales. ¡Gracias! ¡Gracias!